Gózala, Nita Borja, gózala Gózala, Nita Borja, gózala Gózala, Nita Borja, gózala Gózala, Gózala, Gózala Gózala, Nita Borja, gózala Gózala, Gózala, Gózala Gózala, Gózala, Gózala Gózala, Gózala Gózala, Gózala Gózala Gózala, Gózala Gózala, Gózala Gózala, Gózala Gózala, Gózala Gózala, Gózala, Gózala Gózala, Gózala, Gózala Gózala, Gózala Gózala, Gózala Gózala, Gózala Gózala Gózala, Gózala 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 orienté al sal a vosotros a vosotros a vosotros a vosotros a vosotros porque mientras vivan yo me voy a parar porque mientras vivan yo me voy a parar y servirás y un troncito de un advertito pero con sentimiento bailar si mi mala suerte ha sido así andar por el mundo pedir mi corrección dichosos ustedes todos los que tienen padre vamos a ver con saón vamos a decir chao a la familia bautista vamos a decir venga con saón hayo rico y yo como huerfanito solito en este malo me voy a llorar y a la familia y a la familia y Vamos a ver el con sabor Miren, miren, miren Que pena y dolor en mi corazón A mi padre y mi madre Su amigo en el mundo Amigos, queridos Quiero hablar a sus padres Miren, miren, miren Miren, miren, miren Miren, miren, miren Miren, miren, miren Vamos a ver el con sabor Oye, como dice ya Ese boy Como dice Como dice Todos los guapos Hoy presentes Como dice Como dice Miren, miren, miren Pasao Todos los guapos Hoy presentes Santo Domingo, Coyoacán Hola, familia Barrera Venga, rico Todos los guapos Que son los guapos Ajá Son familia Barrera Que son los guapos Que son los guapos Vamos a decir Eso Eso Bueno, pues hoy Hace aquí el número Que nos dijo Para la banda Para la tochita La gente que ya nos acompaña En esta super ocasión En un saludo En un saludo del rancita Como no Con la familia Tosquín A la esquina En el movimiento Ya presentes Bueno, pues son mis amigos Vamos con música Para saludar a la banda Que nos acompaña En esta gran ocasión Vamos a bailar con sabor Vamos con la música Venga, rico Ay, pendejo Ay, pendejo Ya esta bailando michelados Ay, pendejo Chao Chao Mire Vamos a bailar, dicer Ay, pendejo Ay, pendejo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!